A esta hora información de último minuto en Bolívar con nuestra compañera Indira López acerca del Estado Mayor Eléctrico. Indira, te escuchamos, adelante. Así es, gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde la base aérea Teófilo Méndez en el municipio Caroní del Estado Bolívar, donde el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez, dará importantes anuncios al país. Escuchemos. Gracias. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Y un saludo a las mujeres, hombres, de bien, a nuestras niñas, a nuestros niños, que a esta hora ya están regresando de sus clases en todas las instituciones públicas y privadas a nivel nacional. Queremos informarle al pueblo de Venezuela que el día de hoy, con la presencia de nuestro Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Igor Gaviria, con la presencia de los gobernadores del sur, nuestra querida gobernadora del Estado del Tamacuro, Lisseta Hernández, nuestro querido gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, mayor general de la patria, de la libertad, de la vida y de la independencia. Nuestro querido hermano gobernador del Estado Amazona, Miguel Rodríguez, con la presencia del comandante de la Redicuayana, mayor general Jesús Mantilla Olivero, y los correspondientes comandantes de Sodi del Tamacuro, vicealmirante Edgar López Hidalgo, comandante de la Sodi 62 Bolívar, general de división Alberto Bermúdez Valderrey, y del segundo comandante de la Sodi 63 de Amazonas, general de brigada César Romero, en conjunto con los trabajadores y trabajadoras de Corpoelec, de las empresas básicas de Guayana, de Petróleos de Venezuela, se ha instalado aquí en Puerto Ordaz, el Estado Mayor Eléctrico de la Región Sur. Frente a la más atroz arremetida, frente al más brutal ataque que haya perpetrado, grupo político alguno en contra de un país, frente a la más salvaje y atroz y brutal ataque, como el que esta derecha fascista perpetró en contra del sistema eléctrico nacional, vale decir, en contra de la vida de millones de personas. Un ataque que buscaba, por la vía de la supresión de la energía eléctrica a toda la población venezolana, dejar sin salud, sin agua, sin alimentos, sin parar mientes en todo el daño que estaban provocando, porque su único fin es conseguir a toda costa el poder político para entregarle las riquezas de Venezuela a sus amos del norte. Frente a ese brutal ataque, estamos en este momento en una construcción sin prisa pero sin pausa de la victoria, que es, en última instancia, la tranquilidad de la gente, el derecho de la gente a vivir en paz, el derecho de la gente a tener suministro de energía eléctrica cuando llegan a sus hogares, cuando van a sus sitios de trabajo, cuando nuestras niñas y niños van a sus escuelas. El derecho que tenemos a que se puedan prestar servicios de salud en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud. Contra todo eso fueron, contra todo eso atentaron, apostaron su mira a Venezuela en las tinieblas para promover la destrucción de la trama social y política de la República Bolivariana de Venezuela. A estas alturas, estamos construyendo de manera sostenida, sin prisa pero sin pausa, la victoria de todas y de todos. Y el presidente Nicolás Maduro estableció un plan de acción a 30 días, a 60 días, a 90 días y a un año. Y el elemento fundamental de instrumentación de ese plan es la creación de los estados mayores eléctricos, el nacional que ya fue instalado y los estados mayores eléctricos regionales. Este estado eléctrico mayor reviste una singular importancia porque el corazón del sistema eléctrico nacional, tal cual como está concebido en los actuales momentos, está aquí, en Bolívar, en la central hidroeléctrica de Guri, la central hidroeléctrica de Caruachi y la central hidroeléctrica de Macagua. Y son estados mayores para la solución rápida de los problemas, de las circunstancias, de las coyunturas que se presenten. Para coordinar el plan que ya está avanzando de tala, de pica, de mantenimiento de nuestras líneas eléctricas, de mantenimiento de nuestras estaciones, de nuestras subestaciones. Un plan para la coordinación de las comunicaciones en tiempo real entre todos los elementos del sistema eléctrico nacional. Un plan para el aseguramiento en todos los sentidos. Fue un ataque multiforme contra el sistema eléctrico nacional. Fue un ataque cibernético. Fue un ataque electromecánico. Fue un ataque físico. Incluso en los procesos de recuperación, después de la agresión del 7 de marzo, a los procesos de recuperación les respondieron con ataques sucesivos estos heraldos negros, estos bárbaros, estos salvajes, que hicieron todo lo posible para dejar a Venezuela sin suministro de energía eléctrica. Por eso, frente al carácter multiforme de esos ataques, la construcción de la victoria ha sido de manera paulatina, desactivando todas las minas que ellos dejaron para seguir agrediendo el sistema eléctrico nacional. Entonces, el aseguramiento en todos los sentidos de nuestro sistema eléctrico nacional. Además de la instalación del Estado Mayor Eléctrico de la región sur, se corresponde una especie de Estado Mayor Eléctrico especial que estará a cargo de nuestro Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Igor Gaviria, que es el control permanente de la generación hidroeléctrica aquí en la región Guayana, vale decir, Guri, Carvachi y Macagua. Yo quiero dejar en el derecho de palabra a nuestro Ministro Igor Gaviria para que dirija algunas informaciones importantes al pueblo de Venezuela. Adelante, Ministro. Bueno, muchas gracias, Ministro. Primero que nada, un saludo a los pueblos de Bolívar, de Amazonas, del Tamacuro. Un saludo a nuestros trabajadores de CorpoELEC y del sector eléctrico en general. En nombre del Presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la Vicepresidenta, Adelcy Rodríguez, estamos aquí cumpliendo esta responsabilidad para llevarle al pueblo, a nuestro pueblo, una tranquilidad de que estamos resolviendo las situaciones en las que el enemigo de nuestro pueblo se ha empeñado en ocasionarnos. Ciertamente, en el Estado Mayor Eléctrico, vamos a atacar los problemas del plan que nos ha planteado el Presidente a corto plazo, antes de 30 días, plan entre 30 y 60 días, entre 60 y 90 días, y plan a un año. Actividades, todas que las vamos a llevar a cabo precisamente con el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras de CorpoELEC. Y en el caso particular de Guayana, pues vale reconocer que también los trabajadores y trabajadoras de las empresas básicas han tenido un papel importante en este avance, en esta victoria que hemos logrado. Ustedes saben que hubo problemas acá y con la participación de la clase obrera de Guayana, pues hemos estado dando pasos, avanzando, hacia la reconstrucción del nuevo sistema eléctrico nacional, que es una de las cosas que nos ha pedido el Presidente Nicolás Maduro. Bueno, sin más que agregar acá de todo lo que dijo nuestro Ministro de Comunicaciones, establecemos aquí nuestro compromiso para que el pueblo tenga el sistema eléctrico que le sirve a la construcción de nuestra independencia y la patria socialista. Muchas gracias. Bien, han sido las palabras de las autoridades correspondientes para dejar instalado el Estado Mayor Eléctrico en el sur oriente del país con los Estados Bolívar, Amazonas y Delta, Amacuro, siempre buscando la protección del pueblo y también haciéndole frente a esta guerra eléctrica que desde el gobierno de los Estados Unidos ha buscado desestabilizar a millones de venezolanos. Todo esto cumpliendo las instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Esta es la información que manejamos a esta hora y con ella devolvemos el pase al estudio. Adelante.